¿Qué onda guacho? Bueno gente, acá estamos de vuelta en Vlogs Frutas y el día de hoy vamos a estar continuando con la serie de cambios de frutas en cada video Pumba Vamos a ver con qué fruta empezamos este video En el anterior capítulo estuvimos con la Like, que es buenarda esta fruta Literalmente la mejor fruta que nos pudo haber tocado De momento vamos a ver si cambia cuando nos toque todavía una mucho más piola que no sé si va a pasar, pero bueno Vamos a empezar este capítulo comprando una fruta aleatoria Como siempre, a ver qué nos toca Fruta, hilo ¡Ojo! ¡Una string! Empezamos el capítulo con la hilo Uff, este va a ser un capítulo bastante duro porque ya probamos esta fruta y por lo que tengo entendido y porque lo viví, es una cagada para formar Espero que este capítulo no sea tan complicado, boludo La primera fruta legendaria, si no equivoco creo que es Así que la vamos a comer de alguna, boludo Una fruta bastante cara Y que no es muy buena que digamos sin Awakening Así que nada, vamos a continuar a farmear en este capítulo Va a ser bastante horrible Y bueno, nos encontramos en la nueva isla La isla que nos toca farmear Y es la de fuego, la verdad Que hay dos puntos negativos y este capítulo va a ser bastante jodido Para mí, para ustedes, yo A ustedes que les gusta verme sufrir Pero el... Ah, no es la isla de magma ¿La isla de hielo? Ah... Bueno, no, mejor, mejor Entonces solamente hay un punto negativo ¿Cuál es ese punto negativo? Que tengo esta fruta malísima Menos mal no tengo que farmear en la isla de magma en este capítulo Porque la isla de magma no me gusta para nada farmear ahí Ya estuve farmeando antes de mi cuenta principal Y es horrible No me gusta Vamos a ver hasta qué nivel son estas misiones Hasta nivel 1150 Ok, vamos a llegar hasta acá No, hasta acá No, nada que ver Ahí está 1150 Ah... Ok, y los 50 niveles Ignoren todo lo que acabo de decir anteriormente Si voy a tener que farmear en la isla de magma Y es horrible Pero bueno, vamos a dejar de pelotudar Y vamos a empezar con el capítulo Laboratorio de no sé cuánto Vamos a matar a estos en el... Empezaron a ladrar los perros, boludo What the fuck Vamos a empezar a matar a estos enemigos de acá Pumba La... Piedrazo Que, boludo Empezaron a ladrar a los perros ¿Qué onda, boludo? Tengo miedo Uh, what the fuck ¿Ese ataque? Me rompió el... 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 El esternón izquierdo, boludo Bueno, los enemigos están un poco lejos Eso no me gusta para nada Es bastante feo Uf, este capítulo va a ser horrible, gente Este capítulo va a ser horrible Muy horrible Mirá, se te pegan ¡Cálmense! Ay, qué horrible que es la string No me gusta el daño que hace Y no me gusta que los mande tan lejos, boludo La string no me gusta Es horrible Muéranse Bien Uy, subimos 50 Añueles de maestría A ver, la X estaba buena para farmear, creo Bueno, ponéle Si cerrás los ojos y no ves el daño que le haces Está buena para farmear la X Pumba Bueno, sí Sí sirve No va a ser tan horrible como parece Pero sí va a ser horrible como parece Ah, bueno, ni tan mal, la verdad O sea, en realidad sí bastante mal Podía sufrir bastante en este capítulo Algo que no me di cuenta Es que estaba farmando a los enemigos Y no estaba activando el hack de armadura Que me da un bug de daño de la concha de la lora Ah, ponéle Me da un bug de daño Y aguanto un toque más No está tan mal, eh Como vencer esta fruta O sea, yo soy igual un bipolar de mierda Y digo que la fruta es horrible Pero al final me termina gustando Después de usarla bastante tiempo Bueno, en realidad sí Es bastante malo No sé, gente Que digo Voy a estar farmeando un rato acá Y después les digo más o menos Mi experiencia con esta fruta De farmeo Lo bueno que con esta fruta Puedo ser Spider-Man Es lo único bueno que le veo a esta fruta, boludo Bueno, más o menos esta fruta O sea, no es tan mala como pensé Creo que me había tocado una que era peor Pero no me acuerdo cuál era en este momento Pero había puesto en el video Que era bastante nefasta Sinceramente ahora no se me viene a la cabeza Porque no me acuerdo, boludo Es increíble Tengo memoria a corto plazo, boludo Bueno, está peor la fruta O sea, pueden verlo ustedes 20 niveles ¿En cuánto? 20 minutos ¿En un nivel por minuto? ¿Podría ser peor? La verdad que sí También podría ser mejor la fruta Pero está No me quejo, boludo Está zafable Miren Lo único que no me gusta Es que lo manda a la mierda Y la sé también Pero la sé lo bueno Es que tiene mucho daño Y lo único que no me gusta también Es que estos enemigos Son horribles No puede ser Qué feos que son Se te pean Te hacen mierda O sea, feos Feos, feos Estos enemigos Y no sé Nivel 1125 Ya nos vamos para la siguiente misión ¿Cuál es? Guerrero cornudo ¿Y cuáles son esos guerreros cornudos? Acá hay un ninja No, pero yo no quiero un ninja Yo quiero un guerrero cornudo Eh, acá los veo Acá están los guerreros cornudos Ahí está, acá están Uh, tiene pinta de que están re cerca Acá hay uno Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro No, están re cerca Bien ahí Acá hay cuatro No, pero tienen que ser cinco Porque tengo que matar a nueve Uy, no La puta madre No, me la conté Son horribles matar a estos Ah Ah Pega bastante rico La, 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 la Los re problemas Tengo, Dios mío Vení, pelotudo Vení, pelotudo Con una piña Con una piña Alejate Alejate Tomá Pelotudo Ya hermoso Nomás te quiero pedir Que le des like Y te suscribas Si el video te está gustando Hace poco Llegamos a los 50.000 suscriptores Y vamos en camino A los 100k Dicho eso Te dejo seguir viendo El video Ok, creo que voy a seguir Farmeando acá Porque literalmente Es horrible Farmear a los cornudos Se estunean Te hacen mierda No Prefiero la verdad Farmear acá Porque tampoco es tan grande La diferencia de experiencia A ver, ponele Los cornudos nos dan 27 millones ¿No? Y estos cuántos nos dan 25 Es nada No es nada La verdad La diferencia Prefiero quedarme con esto de acá Y no morir tanto Y hacerlo mucho más rápido La verdad que sí ¡Oh! Facilito Subí el nivel 150 No estoy tardando tanto O en realidad sí estoy tardando bastante No les voy a mentir Por ejemplo Ya 13 minutos Me acabo de regalar Por cierto Y no me di cuenta 13 minutos Ya soy nivel 50 ¿Qué pija dije? WTF Perdón Es que estoy sin dormir Lo voy a decir de vuelta Porque no sé qué dije Que faltan 13 minutos Para que termine La primera hora Del pordo de experiencia Ahí está, boludo Me costó una locura No, no, no Cómo se nota Que no dormí un pingo de anoche, boludo Literalmente son las 9 de la mañana Y estoy despierto de las 10 de la noche Ya casi pasó una hora Y subí solamente 50 niveles, boludo O sea, se tarda bastante Ahora hay que matar al Smoke Admiral Ok Este, ya sé dónde está Lo malo es que los bosses Solamente lo podés matar Una vez cada tanto Pero dan bastante experiencia Eso es lo único bueno Y grosé Ah, ni menos Y no sé ¿Qué onda? Smoke Admiral A ver, vamos a ver Qué tan complicado es Matar a este boss Yo creo que sea muy complicado La verdad Nah, una pelotudez Es malísimo este boss Nos va a tirar una habilidad Ole Dochado, pelotudo Malísimo, papo Malísimo Ole, sí No, la regla de aquí Qué pelotudo Tomá Engarrazo La C de esta De estas frutas Pega una locura Pero las demás habilidades Son malísimas Tiene daño en área Esta fruta Eso sí Pero son muy malas Para farmear O sea, no bajan mucho Y los mandan a la mierda A los enemigos Eso es lo único malo Uy, no veo nada Lo único malo de esta fruta Es que lo manda lejos Ya el daño Bueno, puede pegar poco No sé Pero Que los mande lejos No me gusta No No sé A ver, capo Deja hacerme la vida imposible Morete Tonto Bueno, tres niveles Bien Y un poquito de bounty Siempre Siempre viene bien Siempre viene bien El bounty Estoy grabando Estoy grabando este capítulo Sin dormir Ya me ardan los ojos Tengo conjuntivitis Y me duele toda la espalda Pero Me faltan simplemente 47 niveles más Dale que se puede Dale que se puede A tu casa Nivel 1176 Ya me faltan 24 niveles Para terminar con esta fruta Que la verdad Que es horrible No les voy a mentir Me está costando mucho Farmear Ya llevo una hora Casi una hora y veinte Y me faltan todavía 24 niveles O sea Si me tardé mucho más que antes Póngale que sin por dos experiencias Te tardás 4 horas En subir 100 niveles Con esta fruta Pero bueno Ya cambiamos de isla Bueno, en realidad Si, pone que cambiamos de isla A esta de fuego Y hay que matar a los ninjas de magma Que van a ser los últimos enemigos Por el día de hoy De acá Pumba En la cabeza Estos enemigos no me gustan para nada Porque hay 3 acá Y 3 acá Pero no los puedo juntar a todos Porque están bastante separados Eso es lo que no me gusta De este lugar Y encima te tiran vientito Tuki ¡Ah! Que flaco Quédate quieto ¡No! Lo dejé en coma Va a morir Toma, pelotudo Una repina Y como ven Acá están los otros 3 Acá hay uno Acá hay otro Y acá 3 O sea, están separados Y es horrible Porque tenés que matar a 8 Y te caga la misión Básicamente Porque no podés matar a 8 De 2 traits Tenés que matar 3 de acá 3 de allá Y después tenés que matar a otros 2 Y me voy a morir Por... ¡Ah! Hola, gente He vuelto Son las 5 de la tarde Pasaron horas Desde que dejé de grabar Porque justo tuve que ir a hacer un trámite Y estuve un tiempito afuera Unas horas Así que nada Recién llego y dije Voy a terminar de grabar Así me puedo ir a dormir Porque últimamente me estoy muriendo de sueño No dormí desde la noche Son las 5 de la tarde Tuve que salir Caminé como 4 horas Y tengo que terminar de grabar este video Porque si no mi editor no me va a editar Lo voy a despedir Por lindo ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, es verdad Con los bichos de magma Es verdad Con los ninjas feos Que solamente hay 3 ¿Qué onda guacho? ¿Todo bien? ¡Llámenle a la policía! Cheta mío Estoy bastante cansado Voy a dar lo mejor de mí Igual voy a comentar con todo Guacho Voy a comentar ¿Qué mierda le pasaba? Voy a comentar lo mejor para el video Para despedirme con toda la gana de mundo Porque literalmente Ahora mismo quiero solamente acostarme Prender el aire Y mimir Dos días seguidos Así que si digo pelotudeces Es porque estoy pasado de sueño Y la verdad Me gusta grabar pasado de sueño Porque digo pelotudeces Sexo Espero que el editor ponga el meme de Spiderman Si no voy a quedar como un ridículo Bueno voy a seguir farmeando Pero antes de seguir farmeando Les quiero recordar Que ustedes son unas bellas personas Que nadie les diga lo contrario Y ojalá Les vaya muy bien en la vida Porque yo sé que Dios Siempre va a estar de su lado Y les va a dar bendiciones Así que tengan cuidado Porque Dios los está viendo Así que no se hagan las pajits Eh, sí Desbloqueé la B Y lo definitivo Es verdad Esta cosa que te tiraba Esta cosa violeta Esta hace mucho daño No, y viene ahí Volvió al fin Una habilidad buena Con la string Bien Lo bueno es que ya no me quedan nada 14 niveles O sea, podría haber desbloqueado la B Mucho antes Para parmear mucho más rápido Pero bueno, está bien Hacemos esto Tu que Es que los manda a la mierda Últimos Tres Enemigos Bueno, me da dos Últimos dos enemigos Para terminar el capítulo De hoy Literalmente me estoy muriendo Pumba para el piso Pumba para el piso Alto combo Z Oh, que rico combo No Bueno, gente Lo dejé en el 1201 Me quiero cortar la chota Pero bueno, gente Lo voy a dejar por acá Porque literalmente ya estoy muerto Me quiero ir a dormir Los quiero muchísimos Espero que les haya gustado este video Son lo mejor de lo mejor Me despido Los quiero una banda Adiós Dije el saludo Como el horto Oh, que yo No 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 We No 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 Gracias por ver el video.